Más de 600 personas de 40 países participan en el II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes que se lleva a cabo en Oviedo, España, y encamina a este sector a la construcción de un nuevo modelo basado en la tecnología, innovación, accesibilidad, gobernanza y sostenibilidad. El evento es organizado por la Organización Mundial de Turismo, el Gobierno de España y el del Principado de Asturias, y reúne a representantes gubernamentales de empresas, emprendedores, académicos, estudiantes y periodistas especializados en turismo. La cita en esta ciudad del norte de España es una plataforma para discutir sobre desafíos para el sector turístico y los destinos en particular, para la implementación y gestión de productos y servicios innovadores basados en nuevas soluciones tecnológicas. En la jornada académica de este lunes, se destacó la importancia de la investigación y desarrollo en un sector que es de los que más aportan al Producto Interno Bruto en muchos países del mundo, y se recordó la necesidad que tiene el turismo de adaptarse a los cambios en medio de una fuerte demanda. Por su parte, el Congreso conoció los estudios de universitarios y especialistas sobre indicadores, datos informáticos, estadísticas, emprendedurismo, aplicaciones móviles y economía circular, para beneficiar a comunidades donde se asienta la actividad turística. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.